Bienvenidos al capítulo 11 de Robots y Armas Antinerfeos Hoy voy a probar las tóxicas, pero las tóxicas les coloqué Este piloto que hace que funcionen un poco mejor, aumenta el daño corrosivo Entonces, está interesante, en teoría puede ser que funcione Yo no sé, porque llevo mucho tiempo sin probarlas desde que fueron nerfeadas Esta serie se trata precisamente de eso, de robots y armas que ya fueron nerfeados Probándolos en campeón, dándole una calificación en una batalla, sí, en vivo Tengo 10 capítulos que te voy a dejar en el comentario fijado, los primeros 10 capítulos Por si quieres ir a verlos Ok, le coloqué estos módulos, a este le estoy colocando reparación avanzada Y a este le estoy colocando el nuevo, para que tú tengas chance también de ver si vale la pena o no El dron, sí, este es el que más se utiliza y el que más me gusta a mí para el Shell Vamos a probarlo, no se te olvide de darle like, suscríbete al canal Bueno, vamos a tratar de ir por la baliza del medio A ver si me da chance de agarrar la primera baliza y luego irme hacia este lado, sí Déjame ver si... o sea que mi aliado va a caer allá No, ese aliado tiene pinta de que va a estar guardado, ¿no? Esto que es una pelota, ¿verdad gente? Déjame tratar de hacerle daño a estos bichos Primero a este Que va a estar por aquí seguro Ok, uff, ahí ya puso... Paco, sí, ahí ya puso... Ahí le bajamos casi la mitad, pero... Uff, tenemos que ir por una baliza No podemos estar cazando a nadie Espero que alguien venga conmigo, aunque sea, sí Ahí le bajamos casi que toda la vida a este man Y calculo que a este también le vamos a hacer lo mismo Le vamos a bajar bastante a la vida Necesitamos... Tengo como un lag, me parece Pero necesitamos es como... Apuntarle bien y ya ¿Sí? Uff, loco Mi equipo está un poco mal Un poco mal, 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 mal Porque veo que no vamos por balizas, loco Ok, hace un daño súper bien, ¿no? Ojo que hace un daño súper bien Bueno, ya tenemos dos balizas ¿Qué podemos hacer nosotros? No, ya sin escudos y sin nada Lanzar la nave espacial en el medio Y sacrificar este robado en el medio, ¿no? Es lo único que podemos hacer nosotros bien, ¿no? Ok, pensé que le... Yo le estaba dando... Haciendo daño a este man, si no me equivoco Ok Sacrificar al robot era sumamente esencial No lo he perdido, pero sí que lo voy a perder ahorita Déjame decirle puede hacer daño significativo a este Ok, este va a estar aquí metido Aquí ya le puedo bajar las sextan todavía Listo Y déjame decirle puedo presionar un poco más esta baliza Para que ellos salgan, ¿sí? Este man salió así Así, para que ellos salgan Y lanzarle ahí una nave de soporte Porque es que si no vengo a presionar la baliza Ellos van a seguir presionando la baliza de nosotros Ok Joder Hacen un buen daño, loco Estoy impresionado Es que hay un Loki Ya me estoy dando cuenta que hay como un Loki ahí Están haciendo un buen daño a estas armas Para mi sorpresa, ¿sí? Estoy sorprendido Ojo que estoy sorprendido Ok Déjame decirle puedo quemar las nalguitas a este man Uf, listo Ahí ya perdí el primer shell Me parece que funcionó muy bien Ahora voy a presionar el otro lado Porque hay un Loki, ¿sí? Y creo que le puedo hacer daño con la explosión Al menos, ¿sí? Bueno Déjame decirle si este man me da el link para ir más rápido Sí, sí que sí, bro Ok El problema es que creo que nadie tiene anti-sigilo Y... Uf, loco, este man fue durísimo Y nos están jodiendo las balizas Como puedo así decirlo, ¿no? Porque obviamente el enemigo tiene sigilo Y nosotros no tenemos como repeler ese sigilo, ¿no? Déjame lanzarle esto aquí mismo Porque si me voy de aquí Vamos a perder... Oh, te avalizo A ver si mi equipo puede Optar en la capacidad de causar un buen daño ¿Sí? Ahí viene el Loki Que me encanta que venga el Loki Ojo Me encanta, me encanta Dejame explotar Uf, loco Ahí medio le hice un poco de daño Este man tiene escopetas Pero voy a tratar de hacerle daño más que todo al... Al Kepri Que es el que me puede paralizar Y darle soporte al invaderse Ok Déjame lanzarle aquí El invader creo que se va a quedar ahí Y nosotros le vamos a poder hacer un poco más de daño, ¿no? Porque le lancé la bomba de la nave espacial Está bastante bien Ojo que está bastante bien Tengo que ir a Juro A tratar de hacerle un poco más de daño al Loki Aunque el Loki va por otra baliza por allá Ok Quizás me hizo lo suficiente daño como para ponerme en sigilo Sí Ok Déjame decir si puedo matar a este que está campeando Perfecto Ok, el Loki El Loki ya... Yo no puedo hacer nada en contra del Loki Puedo así decirlo Porque ya perdí esto, ¿sí? Y es momento de sacar un titán Para catar Y tratar de dar soporte A mis aliados Porque si no... Ok Allá le voy a lanzar una nave a este man Tiene... Ok Aquí tenemos que irnos todos juntos Y tratar de matar a los titanes juntos Es la forma... Ok, matamos a uno Es la forma más fácil de trabajar en equipo Que es el que esté juego en equipo Ok Déjame tratar de ayudar aquí Que hay un Minos pasándola mal Ah, loco Se escondió Aquí cuando caiga Creo que lo voy a poder Bajar bastante la vida ¿Sí? Aquí comparto con el... Y vamos contra el titán este Tenemos que tratar de matar a este bicho ¿Sí? Ojo que tenemos que tratar de matar a este bicho El equipo tiene que venir para acá Urgentemente ¿Sí? No, este man se fue Ok Déjame ver si puedo Ajá Agar al de allá Que es un titán luchador Ahí puso el escudo Perfecto Estoy enfocando un poco más en los... En los titanes, gente Porque Son los enemigos que pueden cambiar Todo el resultado de la batalla ¿Sí? Ok, aquí Necesitamos que varios... Varios enemigos Mueran o pierdan a sus titanes Este man Me congeló Pero no importa ¿Sí? Ok Ya me lanzarle aquí Y Lanzarle otra vez a este ¿Sí? Ok Veo que los enemigos se metieron en la casa Ok Ok Puedo ayudar a la casa Porque no podemos perder la casa De verdad que no Ok Ay, loco Estoy haciendo todo lo posible Por Por tratar de Recuperar esta baliza ¿No? Ok Me voy a ir para allá, gente A ver si puedo Ok, ¿eso qué es? ¿Eso es otro Loki? No me jodan la vida, loco Oh, Loki Hijo No, no Eso no es un Loki Pero ya tenemos una tercera No, es un Scorpion Ya tenemos una cuarta baliza Puede ser Puede ser que tengamos oportunidad ¿No? Ojo, puede ser Ahí le lanzó una nave a ese man ¿Dónde? ¿Dónde necesitan ayuda? Allá Ah, es loco Déjame, déjame Si puedo Meterle un rayo aquí Ah, tomalo Perfecto Necesitamos seguir defendiendo las balizas ¿Este man dónde está? Este man está allá Ok Aquí se vino Aquí se vino este Ok ¿Se va a quedar aquí? Perfecto Porque aquí Aquí yo lo puedo Repeler No puedo perder la baliza Gente No puedo perder la baliza No puedo utilizar la habilidad Porque si no Perdemos Totalmente perdí La partida Si yo me voy Uff, loco Estuvo muy buena El Shell me ha encantado Con las tóxicas Y el piloto de las tóxicas Obviamente Me ha gustado mucho Se defiende bien Utilicé uno Más fuerte Puedo así decirlo Utilicé uno más fuerte Que era el que tenía El módulo activo Nuevo Y el otro Que pues Estuvo Con el módulo Reparación avanzada Vamos a ver Los enemigos Tiene el titán El piloto máximo Un hangar bonito Este se parece Al hangar que tengo En mi cuenta Yo Loco ¿Quién es el que tenía El Loki? Me imagino Que el que tenía Más baliza Este era uno Este era uno de los Rook Que estaba por ahí Bailando Y el primer lugar De mi equipo Tenía esto Nether Tifon Seraph Robana Crisis Uf Loco O sea Crisis Ese crisis De pegar fuerte ¿No? Ok Este es el que tenía Este es el que tenía El Loki Si no me equivoco Si mira Tiene 10 balizas Loco La hizo muy bien Ojo La hizo muy bien Presionando Si te fijas Toda la presión Que hubo Del otro equipo Fue ser Loki Yo agarre 8 balizas En primer lugar Agarre 8 balizas El de abajo Agarre 9 balizas Nosotros hicimos mucho Pero el Loki Recupera la baliza Muy rápido Estuvo muy buena Esta batalla ¿Cómo ves Al Shell Con Tóxicas? A mi me ha encantado En lo personal Si en lo personal Me ha encantado Hace muy buen desempeño En contra Del Skyros Sorprendentemente También del Nether Si también Del Lynx Me ha gustado mucho Porque funciona muy bien En contra de la meta Que hay ahorita Ya sabemos Que va a venir Un nerfeo Un balance En la próxima actualización Así que estas armas Deberían de funcionar Un poco mejor Para hacerle frente A esta clase de robots Esto me ha encantado Le voy a colocar Una calificación Del 1 al 10 De 7 Porque pienso Que es bastante competitiva Y es bastante efectiva Para Liga Campeón Si No se te olvide Que lo utilicé De esta forma Estas son las habilidades De los pilotos Los dos pilotos Que utilicé Tienen las mismas habilidades Y La única diferencia Fue El módulo activo En ambas combinaciones Espero que esto te guste No se te olvide Suscribirte al canal Que eso nos ayuda muchísimo Nos vemos en un próximo episodio Se les quiere Bye bye